yo lo desarmé acá está el eje tiene desgaste aquí se nota donde va el rodaje tiene un pequeño desgaste entonces con el rodaje en baila pero hay que cambiar eje rodaje y los polines que he sacado y el rodaje también tiene desgaste ven ahí tiene desgaste hay que ir cambiándose cambiamos el eje porque se nota que tiene desgaste unas marcas como una sobresaliente un escalón esto hay que cambiar acá están los polines ya que esta moto tiene 200 mil kilómetros mejor cambiamos los polines ya lo saqué con soldadura se me hizo más fácil sacarlo así porque mayormente yo lo destrozaba este rodaje para poder sacar yo supongo que hay un extractor especial para sacar esto pero no me lo he fabricado y no encuentro pero ya algún momento me haré un extractor para no estar soldando este reten también hay que cambiar y el otro reten y este reten también hay que cambiar estos dos retenes este va al lado de la copa y este va del lado de la llanta ahí van ambos retenes vamos por aquí ya compré los rodajes me costó 45 ahí está rodaje polines me costó entre los rodajes 45 soles y los dos retenes 10 soles compramos una tuerca me costó 8 soles ya que estas tuercas son de una sola vida porque aquí tiene una pestaña pues ajusta se cierran estas pestañitas o se ajustan con estas pestañitas y queda y cuando tú lo vuelves a sacar y lo vuelves a poner estas pestañas ya no ajustan sólo queda el torque no que le damos con la palanca pero con por seguridad estas pestañas y ayudan para el ajuste cuando es nuevo por eso lo estamos cambiando que más tenemos por aquí aquí tenemos el eje esta es la caja aquí tenemos el eje ahí está eje nuevo se dan cuenta que no tiene pestaña acá sí vienen con sus cuatro espárragos hay que colocarlos siempre tener en cuenta que esta este rodaje tiene que entrar a presión aquí no puede bailar yo he devuelto varios ejes ya que este eje acá esta parte de aquí donde asienta con el rodaje viene muy delgado o entra muy muy suelto tú lo colocas y no entra presión y no entra presión vas a tener desgaste del eje porque esto tiene que entrar presión con el rodaje de aquí para que juegue con las vías porque si entra suave ya las vías no va a cumplir la función porque esto va a girar y el rodaje no se va a mover tenerlo en cuenta ahora sí a montarlo en total gasté me costó 65 el eje posterior 8 soles la tuerca entre los dos rodajes 45 y los dos retenes 10 soles en total me salió 128 soles agarró un taco de madera puse aquí le metí comba entró a presión se dan cuenta ya está presionado está fijo el eje con la superficie interna está fijo y solo se mueve el exterior así tiene que quedar a presión no puede bailar el eje no puede bailar el rodaje todo no puede bailar solo tiene que bailar lo que son las vías que lleva interno así tiene que quedar porque si esto entra suelto probablemente con el tiempo o par de meses el eje se va a desgastar así como este de aquí si se nota acá tiene como pestaña porque ya se está girando sin el rodaje por eso se está marcando aquí y cuando esto tiene mucho desgaste más logras tu eje entonces la idea es que entre a presión así como está y solo va a trabajar ahora sí las vías solo las vías va a trabajar lo que tiene que trabajar tenerlo en cuenta porque como le dije viene ejes fallados y si tú ves que entra muy suave con la mano no más cómprate otro rodaje prueba con varios rodajes que entre preciso o si ves que esto es muy suelto porque también vienen ejes demasiado delgado o sea este de aquí donde asienta el rodaje viene fallado delgados yo he devueltos así originales este viene muy delgado y tú colocas el rodaje se encaja ahí al rapidito nomás y todavía baila como un escalón entonces eso está mal tiene que entrar a presión bueno muchachos tenerlo en cuenta no se olviden eso sería todos amigos espero le haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto eso sería todos amigos espero le haya gustado este vídeo no olviden destruirme y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto ¿Tú?